¡A Cami! ¡Bongiorno amigos! Ya los estaba extrañando, pero me estaba poniendo al día con esta belleza. Estamos con la Chule, cantante argentina específicamente de Peguajo. Y conozco a dos personas de Peguajo, a Manuelita y a la Chule. Y la tenemos de nuevo en Uruguay, que hace mucho no andabas por acá. Sí, hace como dos años que no venía. La verdad que hace una semana tuvimos ahí un intento de venir que rebotamos como unos campeones, pero bueno, acá finalmente pudimos venir. Así que bueno, muy lindo, muy lindo volver visitando a la familia. Y bueno, viste que soy medio miti uruguaya. Ah, tenés familia acá también. Mi mamá es uruguaya, así que bueno, toda mi parte materna de familia está acá. Mis abuelos, tíos, primos. Ah, buenísimo. Y cuando venís a Uruguay a dar shows, ellos se acercan a verte. Sí, sí, recontra vienen. Y sí, ayer que llegamos temprano, estuve ahí con mi tía, mi abuela. Mis primitos. Y venís a presentar un tema nuevo que largaste hace unos días, un EP. Sí, vengo a presentar un EP que tiene cuatro canciones. Salió hace dos meses y medio, salió el primer EP, que sería el primer corte de este primer disco mío de canciones propias. En febrero saqué un disco, que es el primer disco, pero es de folclore, de reversiones, de clásicos. Y ahora estoy sacando estos dos EPs, que bueno, la idea es más o menos en febrero, el año que viene, sacar el resto de las canciones y completar este disco. Así que bueno, muy contenta y muy emocionada, porque bueno, hace varios años que me empecé a meter, una vez que arranqué con la música, a decir, quiero hacer mi música, mis canciones. Y bueno, que las estén escuchando ya es como que muy emocionante. Es muy divino, aparte de la comunidad enorme que conseguiste a través de Instagram, porque al principio, o yo, me acuerdo de tus inicios, porque soy seguidora tuya hace mucho tiempo, y te escuchaba siempre cantar las canciones de moda reversionadas por vos, y esa voz tan dulce que te caracteriza y tu estilo más hippie capaz que le dabas a los temas, hacía como que te quisieras, me volvía adicta vos en un momento. Ay, sí, sí, la verdad que fue, bueno, que fue por las redes, o sea, yo desde Guajó me fui a Buenos Aires, como que no era parte del plan ahí de empezar a dedicar la música. Arranqué a estudiar veterinaria, nada que ver, que me duró poco, porque bueno, yo ya estaba en ese momento con las redes, subiendo versiones y todo, y era algo que iba funcionando, pero bueno, era como divertido el desafío, no me imaginaba dedicarme a eso. Y bueno, estando en Buenos Aires, fue como que, bueno, la gran ciudad, se empezaron a abrir un montón de puertas y a aparecer oportunidades, y a poder, además de tener las redes, empezar a tocar con banda, empezar a hacer presentaciones en vivo, o sea, pasar de... Yo en mi casa estaba todo el día con la guitarra cantando, entonces era filmarme un ratito y ya está, empezar a armar un show completo, ver qué canción he estado. Y no es solamente ser cantante, es pararte en el escenario, poder bailar la toma, hablar, entretener. Sí, sí, o sea, hacer el show, viste, no es grabar 15 segundos, 20 segundos, que pueda hacer las tomas que quiera, o sea, pasar a eso, después también empezar a hacer, bueno, hacer notas, a ir a radios, a ir a programas de tele, viste, como empezar a agarrar otros públicos, juntarme con otros artistas que también hacían lo mismo por redes, así que bueno, fue como que todo fue creciendo y abarcando, viste, como diferentes aristas que iban surgiendo, así que se fue como dije, bueno, tengo que hacer esto, vamos a probar. Y además empezaste a estar en contacto con artistas inmensos, porque compartiste temas, los conociste. Sí, 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 eso fue muy lindo. ¿Con quiénes estuviste? Fue muy lindo. Bueno, fueron varios que me fui juntando, porque también pasó que todas las redes empezaron a ser como un medio de promoción de canciones y de artistas que servía mucho. Entonces cuando venían por ahí a Argentina era como que nos llamaban a un par de los que estábamos ahí como locales mostrando música y haciendo reversiones. Me junté con Benjamadeo, con Maui Riqui, con Becky G. ¿Artistas del momento? Sí, 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 muy copadas. Además todos recontra buena onda, viste, como todos re bien predispuestos, pasándola bien, dispuestos a darte un consejo también y a charlar con vos y todos como ay, no, me encanta como cantás, viste, como re humildes. Así que estuvo re bueno. Qué divino. Y ahora para el show de Montevideo, ¿con qué se va a encontrar el público? Que también te ha extrañado mucho estos dos años. Ay, sí, qué ganas que tenía de volver acá. Bueno, venimos en un formato acústico, voy a estar con dos músicos. Así que la verdad que el show tiene un poquito de todo. Va a estar también invitado cantando Bauti Masia, que con él hemos trabajado bastante. Fue mi primer canción que saqué, así, mía. La escribimos con Bauti, que fue Este Mundo. Y estamos haciendo una reversión ahí más moderna, los dos juntos, que vamos a sacar. También sacamos un tema que se llama Coffee, que es del disco de él. Y bueno, vamos a estar cantando esos dos temas juntos. Así que con artista invitado local. Sí, 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 a full. Me encanta. Y canciones mías, algunas reversiones, viste, de temas bien arriba. Así que va a haber de todo. Se van a emocionar y van a bailar también, un poco de todo. Me encanta. ¿Y nos podés adelantar algo, algún tema que vaya a estar en tu show? Bueno, este tema en realidad no va a estar en el show, pero se los voy a cantar. Acá es la primera vez que lo canto en vivo para alguien. Opa, qué honor. Este año como que tuve la suerte de poder viajar a componer con artistas y con productores y compositores de otros países. Y un destino en el que estuve por primera vez fue en Madrid y estuve ahí un mes instalada todos los días trabajando y haciendo canciones. Y bueno, una canción que nació ahí con un poquito de esa influencia española. Como que dije, bueno, estoy acá. Vamos a probar a ver qué sale. Y esta canción salió en el EP que acaba de salir. El EP se llama Cámara Lenta. Y esta canción se llama Reloj de Arena. Me encanta. Vamos a escucharla entonces. Lo que vengo a decirte hoy es un poco complicado Se parece mucho a un juego de ajedrez Cada paso lo tengo premeditado Espero que no me salga todo al revés Supongo que algo ya te has imaginado Ninguna flor va y florece de la nada El problema justo es que se ha marchitado Mucho tiempo le ha faltado la regada Después de todo seámonos sinceros Quitemos más cara de nuestra cara Se nos desintegraron los cimientos Nos dimos cuenta y no hicimos nada ¿Y por qué recién ahora? Para reconocerlo Y yo la valentía colabora Para el fin del circo Y escúchame muy bien Y espero que me entiendas Nuestro reloj de arena Nadie lo dio vuelta En su consecuencia toda nuestra esencia Se esfumó y se quedó perdida Como un perfume puesto que quieres oler Pero el tiempo pasó y su aroma no puede volver A sentirlo Se quedó absurdo en el pasado Y no hay remedio Y para recuperar lo que el viento se llevó No puede curar si el jarabe se expiró Hay heridas invisibles Que reparar es imposible Y no sé en qué momento El video se expiró A pesar de los arreglos Pero nunca quedó Hay cicatrices invisibles Que reparar es imposible Y porque recién ahora Para reconocerlo Y yo la valentía colabora Para el fin decirlo Escúchame muy bien Y espero que me entiendas Nuestro reloj de arena Nadie lo dio vuelta En su consecuencia toda nuestra esencia Se esfumó y se quedó perdida Como un perfume puesto que quieres oler Pero el tiempo pasó y su aroma no puede volver A sentirlo Se quedó absorbido en el pasado Y no hay remedio Divino, chule Bueno, a esto fue un adelanto Entonces esta canción no va a estar Así que lindo escuchártela cantar en vivo Pero el jueves entonces en Jackson Bar El jueves los esperamos en Jackson Bar Si están todos invitadísimos Vamos a estar ahí con los músicos, con los chicos Mucha música en vivo Mucha buena onda Muy lindo volver Después de tanto tiempo Así que nos vemos ahí Divino volver a recibirla en Uruguay Entonces seguimos con ustedes, amigos Gracias, Cami Cami Vamos a vos Qué lindo, eh Qué dulzura Muy bien Divino Muy bien